Baby Shark Quick Bebé King Es tiempo de ir a la cama Toma un baño, la pijama, cepillarse, listo Estrellas brillan en el cielo Alista la cama, nos vemos mañana Ya es hora de cama, vamos a dormir Estrellas y luna, mamá y papá Ya es hora de cama, a dormir, buenas noches Es tiempo de dormir Enjabónate, toma un baño Ya puedo ponerme la pijama Lava tus dientes, arriba, abajo Ahora es tiempo de dormir Toma un baño, la pijama, cepillarse, listo ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en PinkPong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!